...está pintada la zona central y las medias lunas en cada área aparecen los actores. Está Potosí, está el conjunto anfitrión en su estadio, saludará al público, se pusieron a la venta 26.000 localidades. Todavía no está lleno el estadio, la cohetería que explota camino al silo y así va a posar para los reporteros gráficos el conjunto de Soria. Hasta el momento el partido con más público, como que la gente de Potosí valora el esfuerzo de llegar a esta altura. Son 4.100 metros, 4.060 exactamente donde está este estadio. Hay que subir, hay que jugar, hay que manejar la pelota. Descarga con Cerecida, la absorben, sale con mucho ímpetu, Amador, Fernando Brandán, otro argentino. Cerecida. Y escapando de la marca de Rodríguez. Traboll, Uchoi ganó, Fernando Brandán, el centro para Aguilera, entró militado, Aguilera, se le fue. Se ha salvado. Colo Colo, sacará a Vir. Se sorprende un poco Aguilera con que el central Colo Colino llegaba al balón cuando se le encontró encima era tarde. Aquí está la acción, Aguilera va pero habilitado, obvio, apenas le pica la pierde. Otra vez la pelota bien puesta por Brandán. Aguilera se la lleva por delante. En este momento el toque corto de Edemir Rodríguez. Marco Paz la reclama, el pase vino para Brandán, el escuridizo Brandán. Fernando Brandán buscándolo, Agati Ribeiro, apura Potosí. Cortito el pase para Fernando Brandán. Se viene Brandán. Quiere girar Jara, lo presiona Suárez. Toca atrás Jara para Sangüesa. Se le complica la salida a Colo Colo. Allí va Sangüesa, genera la falta. Infracción de Brandán, tiro libre para Colo Colo y un respiro. Y un alivio, Tano. Es la actitud clarísima de Sangüesa que en cualquier lado busca ponerle la suela. Encima, tenerla, cortar el ritmo, quitarle presión. Aquí está Brandán sobre Sangüesa. Que la llevó a un costadito para darle una mano a los que marcan. A Sangüesa. Ahora hay que cuidar la pelota más que nunca. Percy, amaga Colque, lo supera a Fierro, espera Aguilera. Centro, atrás de Colque. Tacazo de Brandán, remate de Marco Paz. Percy, amaga Colque, lo supera a Fierro, espera Aguilera. Centro, atrás de Colque. Tacazo de Brandán, remate de Marco Paz. ...de camión, dándole una mano a Cereceda. Aquí viene Suárez ahora, encarándolo a Jara. Sigue Suárez. Brandán, le va a pegar el arco Brandán. Suárez, libre, Percy Colque. Centro y Aguilera parecen ser el único recurso. Centro y llega Brandán. ¡Bird! Enorme el arquero de Colo Colo para mirarla al córner. Extraordinario anticipo de Brandán. El arquero ni le cuento. En el córner de Brandán, el centro será para Rodríguez, quizás para Amador. Allí por el fondo la reclama Suárez, libre. Ahora la marca Meina. Viene el centro de Brandán. Se salvó Colo Colo. Amigos de Fox, ahí saca desde el arco para el cacique. Muy buen anticipo de Brandán, ¿sabe por qué? Yo tengo un concepto, el salto o el cabezazo más que altura. Esa actitud. Brandán es un petizo que fue, salió de la baldosa. Obsérvelo, lo bien que anticipa. Ahí sale hacia la pelota. Peina, le gana a los grandotes y obliga a la gran atajada del arquero chileno. Muy bien Brandán. Fenomenal Beards. Corta Villarroel. Suárez. Correa. Allí va a buscar la Brandán. Cae Jara, escapa Brandán. Tiene el empate Brandán. Tapó, virre, bote. Gol en contra de Cavillón. Gol. Gol. Til Real Potosí. Lo celebra Brandán. Es en contra de Cavillán. Real Potosí, uno, Colo Colo, uno. Qué bien pisó la pelota Brandán. Qué bien cambió de pierna. El gol, como marca Gustavo, termina siendo en contra. Pero hay mucho mérito en este hombre. Mire qué bien hace pasar de largo. Acá rasco. Hablo de Brandán. Le pega con zurda. Tapa como puede, Virts. Y el rebote tiene un poco de azar. Pero mucho mérito en el atrevimiento del mejor jugador de Potosí. Brandán. Marcamos que había que aguantar 20 minutos. A los tres empató Potosí. Uno a uno. Fierro que toca. No llega Villarruel. Pierde con Suárez. Darwin Peña. Espera por el sector izquierdo. Traslada a Brandán. Gatti Ribeiro. Gol que... Darwin Peña. Se muestra, se ofrece. Brandán para la pared. Así viene Brandán con Darwin Peña. Otra vez con Brandán. Detaco para Darwin Peña. Trabó Mena. Gatti Ribeiro. Se vino un cambio en Colo-Colo. El primero. Allí está Gatti Ribeiro buscando a Brandán. Lo marca Jara. Escapó Brandán. Espera Aguilera. Saqué del arco para mí. Y para el referí también. Casi en el límite de la infracción con lo que podía Jara persiguiendo al eficaz Brandán. Brandán. Hay rubio. Y sale Paz. Suárez. La deja para Peña. Cuarto de hora final en Potosí. Brandán. Vea. Fernando Brandán. En tren de elegir. Se manda a Suárez superando la Miliar Latin Ribeiro toca rápido para Brandán Allí va el argentino Brandán buscándolo